Vamos a presentar 20 años, es increíble, 20 años, es increíble. Para uno que tiene 30, ver a una chica de 20... ¿Cómo? Perdón, se le cayó una cota, caballero. Sus medidas son 90-62-92. Ganadora del Super M y no tiene novio. Aquí presentamos a Paula Chávez. Paula Chávez, la hija del loco. Qué linda que está Paula. Hermosa. El padre, que no es gati, pero es loco también, Paula Chávez. Y ella. Pero miren qué altura, tiene el ombligo en la frente. En Canal 9 no se puede fumar. ¿En qué? Es verdad, es verdad. Pero miren qué piernas más largas que tiene. Le llegan hasta el piso. Mirá qué altura la de Paula. ¿Qué haces, Paula? Miren qué altura preciosa. No toma café con leche, toma café con Dios. Alta. ¿Qué pasa? Que no hay novio, Paula, tampoco. Aquí no hay. No hay. Ya va a venir. Tengo 20 años. Pensá que no tengo nada para tener novio. ¿Por qué no? Y pero soy chiquito, ¿no? ¿Sabes? La mirada de acá de la gente, porque yo no es chiquita. Muy bien. Gracias, Paula. Te invitamos a tu lugar. Paula Chávez. Aquí está en este desfile. Lo har Sebastián para corear. É mi amigo. No hay novio.